muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos aquí que en la ruleta de la muerte sobre las figuritas y el sorteo que vamos a hacer vale este vídeo se está grabando precisamente como evidencia de que vamos a hacer esto de manera lo más legal posible bien las personas que están en la ruleta como pueden ver hay dos repetidas que son en este caso merengue que es un suscriptor ya de bastante tiempo se suscribió en el nivel pájaro y guerrero que básicamente es como si hubiera suscrito dos veces supongo que porque no se pudo suscribir dos veces seguidas por el tiempo entonces pagó la más la más alta haciendo el valor de dos suscripciones lo cual está bien es válido norman lleva dos meses suscritos en twitch por lo cual se le cuenta dos veces que sería el mes de noviembre y inicios de diciembre que se escribió hace poquito vale y esto se suscribió ayer yo no vi la suscripción porque no dice string pero está suscrito ya lo revisamos ya me mandó la fecha de cobro porque teníamos por hoy un problemita de que aparecía en mi registro aparecía el día 11 imagino que me lo pagaron el día 11 pero él se suscribió el día 10 vale ya nos mandó la el ticket donde pagó y todo vale con lo comprobamos y en el caso de ex diálogos ya no está registrado en suscrito en el mes de diciembre pero si se suscribió en el mes de noviembre en el tiempo y fecha correspondiente con lo cual entra dentro de los participantes y esos son básicamente las personas que van a participar en él torteo valesa nadie nos está cantando muy fuerte cabrón nadie vale un poco tu desmadre pero de fondo la música de navia del del trailer chicos así que venga muchísima suerte chicos vamos a hacer la ruleta a 3 no vamos a ir sacando a nadie vale barro la ruleta tierra tres veces y el tercero se va a quedar con el premio nuevamente las reglas para aquellos que no la saben y vean este vídeo las reglas fueron las siguientes fueron número uno tiene que estar suscrito en el mes de noviembre y diciembre entre la fecha que inició el sorteo que fue a inicios de noviembre y terminó el día 10 de diciembre vale es decir ayer el sorteo debió haber sido ayer pero por cuestiones de clima no lo pudimos hacer y lo hicimos hasta el día hoy 11 aquellos que se pudieron suscribir el día 11 pensando que podían llegar al sorteo como tal por ahí llegó hoy una persona que nos dijo se quería suscribir y yo tentativamente le dije más bien no tentativamente si no le dije estajantemente que no porque pues bueno la fecha y ahora era hasta el día 10 igual el compañero fadet tampoco se pudo meter al sorteo porque si bien está suscrito con prime vale dentro de las reglas yo no lo recordaba uno de mis moderadores me lo recordó que precisamente era suscribirse de manera normal no compran vale y obviamente pues bueno en ese sentido lo damos afuera se le dio una oportunidad de suscribirse de manera normal o regalar una sub nos comenta que pues bueno no tiene para pagarlo con lo cual pues lo dejamos afuera y le dimos chance pero bueno no hubo la oportunidad de que pudiera participar por esas cuestiones de regla y hay que respetarlas por derecho y obviamente a las personas que si pagaron su función dice vale no hay dinero de hecho está en el chat ya lo puedo oyeron y bueno la otra regla será que pues bueno estuvieran suscritos en esos meses y obviamente no importa no está presente pero si tiene que estar en el disco or vale y tienen 24 una hora vez que se sepa el ganador que obviamente lo voy a poner el título de este vídeo y obviamente vamos a tratar de contactarlo tiene 24 horas a partir de que el vídeo se ha publicado al es decir yo publico el vídeo esperamos 24 horas a partir de ahí el vídeo lo voy a publicar rápido sin sin portada sin nada ya la portada se la pondremos tiempo después y tiene 24 horas para contactarnos en el disco recuerden que el disco está en la parte de abajo bienvenido a la parte de abajo y obviamente también está la información en la parte de abajo del vídeo y todos los detalles para poder contactarnos ya sea a mí a mí a mi moderador cristóbal o fadet para ponerse de acuerdo para la entrega de la figura de 27 centímetros de genshin impact de aeter o lumín dependiendo la que elija el ganador que quiera llevarse recuerden que la figura se va a mandar hasta donde esté independientemente en qué parte del mundo está yo me encargo de los gastos de mandarla obviamente va a venir nueva a venir empaquetada no va a ser ninguna de estas dos que tengo aquí no te vayas a poner nervioso jaja vale las dos figuras aquí están en mis manos estas son las dos ya les hice un box y estas son las mías obviamente nos voy a enviar una usada porque obviamente no lo voy a hacer me sale mucho mejor enviárselas directamente de amazon de donde obviamente la compramos que ya en el unboxing pues ya les planteé de dónde están y de dónde vienen vale cada una hay acá está la otra espada del otro pensé que había perdido así que bueno recuerden que no se ven también porque tengo el fondo verde con lo cual en la parte de arriba tienen algunos pequeños detallitos pues no son las oficiales son imitaciones por así decirlo eso de muy buena calidad y pues bueno lo estaremos enviando a la persona que lo gane hasta su puerta de su casa lo único que voy a pedir es que después de que se sepa el hola lica en eric que te trago ahora después de que sepan quién es el ganador pues si le voy a pedir nada más que cuando llegue la figurita que obviamente yo voy a saberlo por la por el amazon cuando le llegue si se toma una foto él como se llama la estatuilla y pues bueno de gracias al canal para que nosotros publiquemos la foto y vean que efectivamente se le ha enviado hasta su hogar así que bueno vamos nuevamente vamos a darle el primer clic recuerden el tercero se lleva la estatuilla ya sea una u otra que escoja venga vamos por el primero vamos a ver quién no es el primer ganador nuestro amigo por ahí el moderador nos va a anotar en los nombres del que vayamos descartando porque si no contestan pues iremos del último hacia atrás que quiere decir esto que esta persona ahorita en el caso salió norman recuerden que norman tiene un 2 porque él se suscribió en los dos meses vale con lo cual tiene doble oportunidad de ganar la estatuilla en este caso pues salió el descartado es la primera vamos anotando por ahí que este cristóbal y fadet para que si la persona que gane no está después de 24 horas le damos siguiente 24 horas de informar a la siguiente y así hasta que alguna de ellas personas se quiere con la estatuilla vale en mi caso yo no estoy participando por ningún nombre porque obviamente no sería justo vale así que venga chicos vamos por el siguiente vale vamos por el siguiente el número 2 us vale tenemos el segundo descartado vale preparen sus alertas chicos para tirarlas en el canal para felicitar a alguien por ahí tenemos alguna alerta para felicitar a alguien no supongo que sí si no pues bueno le daremos las felicitaciones de la manera más bonita que se pueda vale así que nada vamos por el último chicos mucha suerte a merengue mucha suerte a ex diálogos mucha gente a norman mucha gente mucha suerte normal mucha suerte a cristóbal y mucha suerte al que le vaya a tocar la figura también mejores deseos que tengan bonita navidad y pues bueno tendremos más sorteos muchísimas gracias por apoyar al canal en serio que lo agradezco muchísimo antes de que salga la última ruleta os agradezco en serio a todos los que están viendo este vídeo y que bueno pues los que se perdieron el sorteo porque no confían en que yo voy a entregar la figura o simplemente no confía en mi forma de streamear pues bueno se lo están perdiendo porque a mí me gustan estas cosas y son bastante divertidos de entregar y ver feliz a la gente así que tengan feliz navidad por por año nuevo y vamos a darle ahora sí al ganador y el ganador de la figura es qué hijo de puta qué hijo de puta gritó tienes una leche felicidad de cristóbal venga chico gritó él se lleva la figura hasta su casa vamos qué hijo de puta tiene una leche de la buena nada chicos todo me lo capturo por ahí para que bueno me ponga de acuerdo con mi moderador que se lo acaba de llevar muchas felicidades cristóbal espero que disfrutes tu figurita ya no más me pongo de acuerdo contigo para que precisamente me digas cuál de las dos quieres para que te las envíe hasta tu hogar así que chicos espero hayan disfrutado este vamos a tener porque me lo esperaba xd dame un trébol que tiene dice no padre no digas eso en el vídeo coño con mi banea que tienes en el nada pues nada chicos mucha suerte la próxima vez recuerden banear a gritóbal para el sorteo porque se la llevan así que nada chicos muchísima suerte esto vale estoy feliz por ti y pues bueno chicos no me queda más que decirle que sigan participando veo que no ya hay más gente participando en esta vez participaron más así que nada van a venir mejores sorteos mejores juegos que tengamos bonito mejor año y mejores deseos para todos y muchísimas gracias por todo ese amor y apoyo que tuvimos en este último ritmo de los seis últimos meses porque el canal creció y ahora estamos ganando y el doble y un poquito más del triple en los vídeos y eso va a beneficiar a próximos y más grandes sorteos yo soy bien me despido no sé antes decirles habla con su princesa un fuerte beso un fuerte abrazo bye